Aquí tenemos a nuestro auxiliar de cámara El cámara en toda la carrera Y nuestro Sportman Allian Es el que estaba a dar la salida Bueno, aquí estamos Hasta la próxima Adiós Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a transportar el vehículo Al garaje Renault Oficial Pesa poco por Los materiales que hemos empleado en su construcción Viene siendo fibra de carbono Está construido todo en fibra de carbono Pero bien limonado Bueno, venga, que yo sigo grabando Sí, que sí, coño Mieres para arriba Voy a poner la materia Hay que poner la bicicleta Espérate que el cámara está en una situación complicada Se puede caer Tanta cámara dentro del pilugio Vamos Procedamos Vámonos Cuidado que te caes Al garaje Ya estamos borrachos desde por la tarde Joder, nos han cortado la entrada de la caverna Me cago en la hostia para saltar Al garaje Al garaje Al garaje Habrán sido los de Ferrari Bueno A ver si vienen para Cuidado Cuidado Ten cuidado con el boli Cuidado con el boli Y no, para jujujones A volar ahí arriba, arriba, arriba A volar ahí arriba Que no, que tiene que llorar ahí Para que amortigües Míralo Espera A ver A ver ¡Hot! Vamos a ver, vamos a ver Como por las escaleras mecánicas No, no, vamos a meterlo dentro, ¿no? ¿Eh? Dentro, dentro ¿Dentro? ¿Claro? Cuidado Vamos a darnos prisa que la batería se acaba Me cago en día y dice que esto tenga un calor previsto Bueno, aquí está Al garaje, al garaje ¿Has lo quedado o no? Hasta más, ¿Verdad? ¡Adiós! Vídeo fricazo Ghost Hunter Vídeo fricazo host Vídeo fricazo Vídeo fricazo Vídeo fricazo Vídeo fricazo ¡Gracias! ¡Gracias!